ya van a salir no pasó ya sé preguntarle porque le dije que usted le preguntara sobre la carne de los cabrones si ya 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 la bolita ya la puede ir haciendo ya la puede ir friendo todo como la base ya hiciste la preparación de la carne no quiero ver cómo la señaliza para ver que le echa y todo no cuadrados normales papá cuadrado hombre una tampa de cuadrados normales para que vienen así los cortes no importa se puede sacar siempre tampoco como lo va a cortar así baja historia historia entonces el exacto y medio y ahí va a cortar los demás pero el problema es que esto va a quedar de pura carne y el otro no es que así como lo vas a cortar te va a quedar un pedacito de grasa en cada uno y te salen tres no importa no importa ahí va uno y tres de cada pedazo de eso ya a grande cuando ya comencemos a ordenar claro claro no es que la freidor la mujer va para afuera y ahí va a estar haciendo en el momento en el momento a cabal 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 claro sí 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 claro 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 sí 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 si no a ver cómo te ponemos a chimirín que te enseña a chimirín ni siquiera está cuando el papá está aprendiendo ni haciendo a todos y por lo menos se aprendiera y ahora que tu papá este estazador como aliste vos para estazar sólo dicha de esta samba sólo dicha de esta samba para salirte es bueno este mal yaba es ajá entonces a usted que le toca hacer y esto para que para ayudarle que a la gorda de la deis y ahorita con la gorda ok o sea que la tienen de chambelana de ayudante bueno vamos a ver que desde este ya encontró a quien ayudarle a quien hola con eso si así delgado no más de que obviamente no ha sido grande pues sí pero iba a cortar los pedazos ya para hacer las piezas hola así está bien tenemos que hacer siempre ya va descongelando se lleva dando supongo pero ahí con el cuchillo ahí adentro un cuchillo filudo que me lo da la piel a los cuchillos vos hijas ahí está el afilador ahí va bien vos si esta si es que mira pues a poder alejarse cuidado papá chile verde también está aquel que estaba allá allá está el otro abandonado lo tiene y que no la chicle es que vos no respetás vamos a ver qué tipo de consejos de henry no lo que estamos hablando entonces él dice que lo más principal es una relación y muchas cosas pero es que se escuchan bien maduras pero que ya tienen experiencia pero el consejo para vos y henry no hombre porque yo para ella y henry estaba aconsejándolo no yo la aconsejé ah ok el capital a nadie le anda bien emocionada por lo de henry ya habló es más grande hay un historial detrás de eso yo recuerdo los videos cuando cuando la henry le decía no es henry pero abraza abraza a henry y henry llorando ah si y ella se reía y a mi me dolía yo decir como puede ser que esta niña no se comporte así entonces lo que le daba la risa era una risa nerviosa y henry llorando es una falta de respeto que te miraba bien sarcástica no que porque ella me había dicho algo y yo estaba en los años de tenerla y ahí usted hizo que nos reconciliáramos pues sí y yo estaba así y no así pero no me lo he dicho pero te la abrazaba y eso le hacía así medio hacía así como sarcásticamente y diablo que hace pues a mí me cayó pero ha cambiado la nadie le ha cambiado si ha cambiado si ay como andaba como andaba con todo ahí va pero yo te dije la bajame en la olla te juro que los calzones me bajaba desgraciado ahorita no está cuando no está la mujer de ellos enfrente y novia novia es como se llama es como una futura conquista vamos a ver a dónde vaya vamos a examinar aquí en la sombra porque este solazo ellos ustedes su apoyo después del almuerzo lo voy a poner a sofrir y todo eso me gusta como me explica I love you baby I love you baby todo lo que tú digas es verdad no vos ya estás ahí es que no apartado yo ya estoy apartado vamos a volver al tema de las de infiel yo estoy apartada de diablo entiende está apartada eso como que cuando quiere comprar pollo uno vaya este está apartado este está apartado así es porque va a decir por ejemplo yo tengo alguien que me gusta esa persona es nada más está apartado y si acaso él no me respeta yo sí yo alejo a las demás y quiere que te respetan a vos la verdad la verdad no pobrecita yo soy la más ahí pobrecita yo fui allá allá donde están haciendo los pavos mi abuela y me dice mi abuela Angie y que es eso que andas en el buche ah le dije Henry me lo hizo y por qué te has dejado hacer eso me dijo que barbaridad brava estaba allá está enojada conmigo porque me dije por qué te debajo le habrá dicho que un guito te lo habías hecho para que pusiera peor no no le diga nada usted dígale que o sea que al final no sabe que es reto yo le dije que Henry fue ajá está bien pero usted dígale mira mira ya viste lo que anda la verdad dice que Henry se lo hizo anoche le voy a decir y me dijo que Henry se lo hizo anoche te va a regañar tu abuela me dijo ya que no hombre quien te dijo pues tu abuela ah la abuela de arriba porque ella le dijo que fue Henry por un reto ajá no yo no le dije que fue reto yo le dije Henry me lo hizo viejo ya había donde le dicen usted le hicieron uno a usted ahí en el ojo yo no me dejó que me hicieran no mire no la cerca me lo hizo por joder porque a mí no me gusta que me hagan eso pero pero dame que vos la ley te dijo eso a decirle vos ay abuela o mami como decimos se acuerda cuando el pollo la dejaba así decirle porque la de una vez andaba con un chupete de pollo ese brinco mío ese brinco ese grito si así un gran piquetazo aquí así de la nada y no me está pidiendo hambre la gran lombriz no piquetazo como en el vientre pasmado como ver el ambiente aquí pues no sé vamos a esperar que vaya el sugar y vamos a ver qué onda va porque está cambiando pues sí porque es que de verdad es que mira a veces te ponen unos vestidos hasta aquí que es provocativo señor cuando aunque vos traté de deshielba no traté de ser bien así creen hacer y cosas así pero el líquido de la vida ya no me pongo ahora si se fija ya no pero chores y chores pero a veces cuando el cachete de afuera pero así como la angie escucha angie es que la angie a la mitad de la nalga los usa usaba decirle decirle decir usaba no pero vaya yo he pedido ropa diferente este bien exigir exigente exigente con los hombres y que uno tiene que ser fiel que tiene que respetar está aquí la voy a explicar yo no me grites tanto vaya pero es que hoy si voy a hablar seriamente con vos es que vos sos bien exigidora exigente 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 que vos crees que los hombres somos fieles y todo eso pero hija a veces te ponen una vestimenta que dios guarde uno no puede este ser fiel para ser y cosas así resistirse no puede resistirse Nayeli pero es que vos ay no dios guarde yo quise ser fiel pero cuando te ponen esas cosas yo la verdad que mi mirada como que es un imán involuntariamente mi vestido que voy a usar ahora es el mismo de mi cumpleaños y eso no estaba así no pero es que yo estoy diciendo que a veces a veces andas demasiado o sea así va yo es cierto va cada quien se puede vestir pero a veces voy a exigir que digamos va uno de hombre tiene que ser fiel y todo eso pero ella provoca también yo no me he visto así para provocar a nadie es que no es provocación pero si ella exige eso podría decirse diferente va porque puede decir yo no voy a hacer caer al diablo por ejemplo no porque tampoco no lo voy a hacer caer yo porque no vengo yo mira no pero la mirada esta estación de la mirada se me desvía dice la mirada se le va por otro lado y si otra persona otra bicha será eso que se enfría ella tu chavo va a ver eso entonces es lo mismo hay personas que son respetuosas aunque no creas pero va a pensar si solo por henry habla solo por henry habla o sea que al final porque siempre dice el único que es respetuosa que no es morboso es henry y entonces porque no te quedas con henry la chava la chava que tu amiga me dijo llegó y nos dijo va diablo y esa de rosado de donde la sacaron dijo paula si va son amigas de la nayeli porque no me había dicho nada dijo es que hombre es hombre va diablo es que uno mira hombre es hombre pero vaya henry en frente de vos es por tal lindo y todo eso como yo lo estaba en la chica y todo eso y amablemente como para afuera ya lo ha visto es que pobrecita va pobrecita vos crees que en ese carro vos que a veces andas y vas a ir a la casa de henry vos crees que henry le fiel a nadie no vaya yo siempre he dicho esto porque vaya por ejemplo cuando se ha llevado a bichos o algo así él tiene la oportunidad de hacer lo que él quiera no va que no trata así de hacer lo que él quiera no no me entiende hacer lo que él quiera no él puede querer una cosa y si la bicha no quiere obviamente no va no es lo que él quiera no 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 no